Hace tiempo que no te hablo vida mía Soy ingrata, me olvidaba sin querer Hace tiempo que he perdido la costumbre De decirte simplemente yo no sé Como un radio de sol, como un treboleador Te regalo unos besos mi voz Como un radio de sol, como un treboleador Te regalo unos besos mi voz Te propongo que me mires a los ojos Porque en ellos me verás tal como soy Habitantes de un silencio prolongado Es la hora de encontrarse sin dolor Como un radio de sol, como un treboleador Te regalo unos besos mi voz Como un radio de sol, como un treboleador Te regalo unos besos mi voz Tanta vida compartida en estos años Con sus rabias, su esperanza, con su afán Si te vas o si no estoy es que buscamos Una tierra, con su afán Una tierra que no existe, que no está Como un radio de sol, como un treboleador Te regalo unos besos mi voz Te regalo unos besos mi voz Como un radio de sol, como un treboleador Te regalo unos besos mi voz Te regalo unos besos mi voz Te regalo unos besos mi voz Te regalo unos besos mi voz